Música Es algo muy especial, nosotros nos sentimos muy pesados aquí en el corazón porque es algo muy sentimental de una manera pero también une las naciones, Estados Unidos y México, pero no solamente por medio de términos económicos pero también familiar, pero estamos para eso, para crear esa amistad, ese amor, ese cariño entre naciones Todo lo que pueda tener vínculos de fortalecimiento como el comercio exterior, la propia migración, la propia cultura la propia seguridad entre ambas ciudades y seguramente será un futuro muy promisorio, depende de lo que hagamos los ciudadanos y depende también de lo que hagan las autoridades en cada país Gracias 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 Gracias